¿Dónde? ¿Vas con la mamá? ¡Qué raro! Lo que pasa es que yo tengo para mí dos vacaciones que son importantes. Una con mi mamá y otra con mi papá. Ah, claro. Con mi mamá... ¿Salía? O sea, no, no, no. Las de mi mamá, por ejemplo, esta vez fuimos... Esto fue ya cuando yo era más grande. Ella tenía su sueño, era conocer México y ir a la Virgen de Guadalupe. Lindo y querido. Y ahí yo le regalé este viaje para que fuéramos. Y fuimos a la Basílica de la Virgencita de Guadalupe. ¿Verdad? Y también Pedro Engel ya era famoso. Mira, mira, estaba ahí arriba. Oye, no, nada que ver. Era cuando estaba Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Exactamente. Ahí está, ¿verdad? Esa es la imagen. Y sabes que fue súper potente porque ahí mi mamá pudo ir a donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se emocionó. Tremenda iglesia. Hay mucha ofrenda en esa iglesia. ¿Han estado ahí o no? Es que es impresionante. Y tu mamá está rubia, mira. La Virgen es increíble. Sí, mi mamá también era rubia en su minuto. Oye, se ve bonita tu mamá. Y yo era bien negrito. Pero todo lo contrario. Ahí estuvimos en uno de los... Ahí en uno de los hoteles todo incluido. Me gusta el rubio. Espectacular. Sí, le queda muy bonito el rubio. Y lo pasamos increíble. Ahí fuimos después a la Plaza Garibaldi. Estuvimos ahí en la Basílica de la Guadalupe. Lo pasamos realmente espectacular. A la Playita. Y ahí Playita. Playita, espectacular. Mira esa agua, tu pieza, espectacular. Eso era Cancún. Era Cancún. Porque mi mamá siempre su sueño era conocer alguna parte de México. Y yo la llevé también a Cancún. Hicimos un súper lindo viaje. Ahí, ¿verdad? En una de las pirámides. Yo me acuerdo a ver... ¿Ves que uno puede escalar todo eso? Oye, ¿cuántas veces ensayaste para que te saliera esa foto? No, no, espérate. Que la foto la tenía que sacar mi mamá. Ah, no. Entonces, entonces... ¿Quedaste cansado de tanto cosas? Sí, claro. Entonces mi mamá le decía, ya mamá, ahora. Hijo, nos salió muy bien. Ahora, ahora, ahora. Es que es difícil esa foto. Es difícil sacarla. Hasta que por fin salió la fotografía. Esa es una de las vacaciones muy importante. Y la otra es con mi papá, que fue cuando fuimos a Iquique. Y esa es una historia muy especial. Porque yo era chico, ¿verdad? Y nosotros nunca habíamos viajado en avión. Nunca, nunca. Mi papá trabajaba en ese tiempo en Iquique. Entonces él nos invita y dice, Negra, Juan Pablito, vayan a Iquique porque los voy a invitar. Ya, pum, partimos en el avión. Subimos, aterrizamos, espectacular. Llegamos y yo dije, oh, un hotel. Y yo me imaginaba los hoteles con bandera. Ese era como mis filmes. Como los de las películas. Porque yo nunca había estado en ningún otro hotel. Entonces, íbamos en el auto con mi papá. Y yo miraba por la ventana, mira. Algo de ese hotel de ahí, es el hotel de ahí, es el hotel de ahí. Pasamos y no es el hotel. Seguimos de largo, seguimos de largo. A lo mejor es el que tiene todas las banderas del mundo. No, tampoco es el hotel. Y llegamos a una cuestión. Oscura y todo. Y entramos y yo así. Desilusionado. Desilusionado. Y mi papá, hijito, ¿qué le pasa? Es que esto no es lo que yo pensaba. Hijo, tranquilo. Es que yo quería un hotel con banderas. Es que yo quería un hotel con banderas. Es que mi papá. Traiga las banderas. Es que mi papá pescó el teléfono. Y nos cambiamos en ese mismo instante a un hotel con banderas. Porque yo lo único que quería era un hotel con banderas. Mi papá se portó un 7. Yo de haber tenido 10 años. 28. Más o menos. 10 años. Pero yo te mando la punta. Sí. Es que imagínate. Es la primera vez que viajábamos. Mi papá nos estaba dándose regalos. Hay que hacerlo completo. Él quería lo mejor para nosotros. Tenía que ser perfecto. Y llegamos a este hotel con banderas. Tenía tres banderas. Pero tenía banderas igual. Y ahí lo pasamos espectacular. O sea, cuando te invitamos a nuestras casas, que van a ir banderas. Oye, y lo pasamos espectacular. Comimos rico. Fuimos a la Sofrit. Estuvimos en unas piscinas espectaculares en la playa. Oye, pero lo pasamos realmente espectacular. Yo creo que fue una de las mejores vacaciones que yo tuve también en conjunto con mi papá y mi mamá. Y además cumpliendo un sueño de cabrón chico. ¿Verdad? Y con banderas. Y con banderas. Lo más importante es la bandera. Esa es la foto. ¿Viste? Esa es una foto con mi papá ahí en el casino. En uno de los casinos de... Oye, ¿sabes que no está ahí? Nada en chico como una pataleta por las banderas. No, porque tenía como 18 años. No, tenía como 18 años. Lo que pasa es que antes era más gordito y más robusto. Si te das cuenta, era mucho más robusto. ¿Viste? Y ahí después más abajo, ahí en el hotel donde nos quedamos con mi papá. Tremendo, porque además el agüita era muy rica. Tenía todo ahí. Y tenía las famosas banderas. Cadín Hotel. Y mi papá había rentado ese auto de más. Entonces... Ay, la viña con papá. No, le vi espectacular. Qué groso.